Esta semana en CDRAS os contamos cómo está siendo el inicio de la producción en Vigo del nuevo Peugeot 2008. Cuidar del medio ambiente y reducir el consumo de combustible es el objetivo de nuestro test dinámico de la semana. Nos ponemos a los mandos del nuevo Hyundai Kona híbrido. Coronarse ganando, eso es lo que hace Alexis Vieitez en A subida a Estrada. ¡Arrancamos! ¡Gracias!